Mis amigas y mis amigos, les saludamos como siempre con mucho cariño. En esta ocasión vamos a platicar de una actriz contemporánea, Nubia Martín. ¿Sabían ustedes que el gran actor José Gálvez fue el que le bautizó con ese nombre? Bueno, pues yo recuerdo a esta actriz desde aquellas películas del Santo, de Blue Demon y pues tuvo mucho éxito. También la recuerdo en las famosas fotonovelas que tuvieron una época muy importante aunque después pues prácticamente desaparecieron. Nubia Martí ha ocupado muchos papeles tanto en el cine como también en la televisión. Es por eso que ustedes solicitaron que hiciéramos este video y con mucho gusto aquí está la información que encontramos. ¿Qué fue de Nubia Martí? Nubia Martí es una actriz mexicana que ha tenido participaciones muy importantes en cine, teatro, foto y telenovelas. Nubia Martí nació en Piedras Negras, Coahuila, el 12 de septiembre de 1954. Tuvo tres hermanos mayores, Dolores, Daniel y Micaela. Perdió a su padre a los cuatro años de edad a consecuencia de un derrame cerebral por lo que su madre decidió irse a vivir a la Ciudad de México. Ahí Nubia estudió actuación en la Escuela de Bellas Artes y se inició como bailarina del ritmo de moda en esa época el AGOGO. La hermana mayor de Nubia, Dolores, ya estaba haciendo sus pininos en su carrera de cantante y tenía un representante, el cual al conocerla a ella y a su hermana Micaela les preguntó si no querían ser bailarinas a GOGO en una caravana donde participaba Dolores. Esos fueron los comienzos de Nubia Martí en el mundo del espectáculo. Cabe destacar que ella en ese tiempo contaba con 14 años, pero como se veía grande para su edad pasaba por 18. La actriz recuerda a esta como una etapa de su vida que gozó mucho, pues para ella fue maravilloso andar con sus hermanas por todos lados. Posteriormente fue descubierta por el famoso conductor El Gallo Calderón, debutando como actriz en 1970 en el programa cómico musical Mujeres, Mujeres y Algo Más junto a Verónica Castro y Anel. Nubia Martí conoció al Gallo Calderón a través de su mamá. El conductor le preguntó si tenía una hija que quisiera ser actriz. En aquel entonces ella estaba estudiando en Bellas Artes. El productor la citó y la contrató para su programa. En ese tiempo su nombre artístico era Millie Martín. Su primera película se llamó Azul Eclipse de Amor en 1971. Ahí conoció a José Galvez, quien era el director, y fue el que la escogió para la película y le puso el nombre de Nubia Martí. En 1973 participó en la cinta Santo y Blue Demon contra Drácula y el Hombre Lobo. La actriz aseguró que trabajar con estos luchadores fue una experiencia fantástica, pues los dos eran seres maravillosos y unos caballeros. Nubia Martí trabajó en otras cintas con el enmascarado, como Santo contra las lobas. Entabló una amistad con el luchador y actor, pues decía que él hacía muy amenas las jornadas de trabajo. En la cinta el increíble profesor Sobek trabajó con Tintán y con el famoso y malogrado escapista. La actriz contó que tuvo muy poco contacto con Sobek, pues en el trabajo era una persona con mucha disciplina, ya que así lo requería lo peligroso de sus actos, y estaba todo el tiempo en concentración para no cometer ningún error. Por otro lado, se llevó muy bien con Tintán. Nubia Martí trabajó en varias películas más como Pandilleros de la Muerte, Los Cachorros, Cuna de Valientes, Padre Nuestro que Estás en la Tierra, El Ausente, Fuga en la Noche, La Chamarra de la Muerte y La Bestia Acorralada, entre otras. Ha trabajado en muchas telenovelas como El Milagro de Vivir, Rosario de Amor, Amor Prohibido, Lágrimas Negras, Muchacha de Barrio, Quiéreme Siempre, En Busca del Paraíso, El Amor No Es Como Lo Pintan, Tenías Que Ser Tú, Señora Acero y La Coyote. Su participación más reciente fue en el melodrama de Juan Osorio, Soltero con Hijas, del 2020, donde interpretó a la madre Arcadia. También ha aparecido en series como Lo que Callamos las Mujeres. Actualmente la actriz tiene 66 años y sigue vigente. Bien, si deseas conocer más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.